¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! A ver, paisano. Sí. La pregunta con la que vamos a regresar es la siguiente, comadre. ¿Por cuánto tiempo venías a los United States y ya cuánto tiempo llevas? ¿Qué pasó? Pues no que nomás seis meses, pues no que nomás un año, dos años. 1-855-370-3100 Ya nomás iba a juntar para la casita y me iba a regresar. Para un carro, para un tronco. ¿Ya pasaron cuánto? 25 años. ¡Ya, mamá! Escuchando corridos y un tecno yo así soy Le caigo en cinco a tu casa Porque yo voy a esta montana ¡Paisano! ¡Pingista! ¡Ey! ¿Por cuánto tiempo venías y cuánto tiempo llevas? 1-855-370-3100 Recién llegado. Sí. No, hombre, yo nomás vengo por máximo dos años. ¿Para qué, compadre? Si se puede año y medio, me regreso a Palterri. ¿Y qué va a hacer? Mira, ahorita ya conseguí un garachito donde voy a vivir. ¿Ah, qué sí? Me lo rentaron rete barato. Mira. Aquí, por la Magnolia. Está bien barato. Doña Lupe. 1-500 dólares al mes. ¿Eh? Ha regalado. Sí. Ha regalado. Un garache. Y mientras, no. Sí. Pura sopa marucha me voy a comer. Sí. No importa, pero mire, todo lo que me sobre, allá se lo voy a mandar a... A tu mamá, a tu familia. A mi vieja. A mi esposa. Allá me está esperando. ¿Y el Sancho? Allá está. No, no, no. No tiene. Mi vieja es decente. Ya está hablado, ya está hablado. No, de que, mira, yo le voy a estar mandando todo el dinero que gane. Yo aquí sufriendo, no importa. Sí, sí, sí. Voy a estar durmiendo aunque sea en el piso, no le hace. Pero ellos vienen. Pero ellos, no, van a estar construyendo la casita. Qué bonito. Pero año y medio, máximo dos. Qué bonito. Y me ando ya regresando, más o menos. Pasaron ya cinco años, ¿no? Sí. No, ya no anda en el rancho ni nada de eso, ¿no? Ya anda de tingui-lingui-lingui-lingui. Sí, sí, ya. Sí, ya, ya, ya. On fire. Ya se avientan las de... ¿Cómo se llama este? El Asher, el Asher. Sí. Como el Fiosher. ¿Eh? El Fiosher. Ándale, sí, ya. El compa te lo topa, sí, aquel. En la camioneta, ¿no? Paisano, ¿no que a los dos años? No, 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 espérate. Pregúntame dónde voy. ¿Where are you going? No, ya habla inglés, ya habla inglés. ¿Where are you going? Voy al mall ahorita. ¿A dónde? Al mall. Voy a ir al rodeo drive. ¿Y qué te vas a comprar? ¿Eh? ¿Qué te vas a comprar? Hombre, es que acabas de sacar una colaboración Gucci y Valenciaga. ¿Qué? Ah, la máquina. Unas cachuchas bien mamalonas las cachuchas. Oye, ¿y el cuello no te duele de tanto diamante que traes? ¿No te pesa? Híjate, mira, esta es la última que acabo de comprar y la acabo de sacar en abono. Sí, bien. ¿Por qué trae el cuello verde, jefe? Diez años, 500 dólares, diez años, mira. Voy a pagar por esta cadena que traigo aquí. El cuello verde. Y le acabo de poner sonido, a la mamalona le acabo de poner sonido. Mira, mira. She said, baby, let's go. ¿Cómo se oye? ¿Qué tal? ¡Ey, ey! Muy bien, muy bien. ¿Y luego qué te vas a regresar? ¿A qué? ¿A los dos años? A los dos años, no. No, no. Mi vieja, ¿qué creen? ¿Qué? Allá la vieron con otro güey allá en... No, ya me quedé. Y aquí casado, ya, güey. Sí, no, y aquí ya tuve tres hijos. Sí, en un día, ¿no? Sí, tengo nietos. Ay, güey. Es cierto. A ver, mira, tenemos a Juanito. ¡Hola, Juan! La triste vida del paisa. Bueno. Saludos, Juanito. ¿Por cuántos años venías y qué pasó? No, yo me vine de allá de Chihuahua a Las Vegas, justamente por un año y ya me vine en el 92 y ya... ¿Cuántos años venías? Sácale cuándo. ¿22 a 24? ¿No cuántos? ¿Estás loco, güey? 92 ahorita. 32 años, papi, de los 92 a la fecha. Me equivoqué por 10, güey. 32 años. A ver, Juanito, ¿y qué pasó, mi hermano? ¿Dónde se perdió la misión? no pues yo me traje solo y me traje a mi esposa con el niño chiquito de un año y al tiempo pues aquí ya pues puse mi taller y todo y compré mis casas cuántas tienes y tengo mi taller de tapicería tengo tres casitas humildes cuáles son no lo que pasa es que ya que al pasar de los años este mi mujer se consiguió otro como un jardinero y me siguió a la tomadera al vicio y no perdí todo no me quedé con el taller y ahí en el taller dormía yo sí perdí las tres casas porque me eché la perdición por ella y regresé y después ya últimamente ahorita ya ella quiere regresar pero no ya no 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 oye juanito y ella te cuando perdiste las casas y todo ahorita ya has recuperado algo sobre el taller tienes planes a futuro de comprar tu otra casita no ya compré otra como este ya recuperado a dar un trabajo bueno en un casino y pues la compré cash como si fueran calzones buscando no sé pareja algo así un novio digo yo no digo pues tengo mi taller tengo cinco empleados y conmigo cortinas y todo eso para la hecho artista también ya cortinas y eso no no juanito ya se sabe el camino es más juanito a ti te van a enterrar en las vegas olvídate de chihuahua mi hermano si quieres que te entierre aquí no salga nomás ven para acá le damos también yo te entierro por el tallercito hasta tierrita le echamos ahí no hay problema enterrado va a quedar por cuánto tiempo venías y qué pasó te quedaste qué cuánto tiempo llevas uno ocho cinco cinco tres setenta treinta y uno cero cero hasta tijuana por cuánto tiempo venías y cuánto tiempo llevas uno ocho cinco cinco tres setenta treinta y uno cero pero tenemos a beto hola humberto beto hola mi amigo raúl monar mi querido ay wey hasta el apellido materno también es de chihuahua es tu familiar ha de ser de ahí de la colonia en chihuahua de cuál colonia es tu independencia papi un saludo también para ti feito un beso allá donde no te pega el sol porque eres tan rudo ya te amo humberto y para paul no mandas un saludo no pero me voy para allá voy paso por paso un saludo y bienvenida a mi querida paul a la jaula de las locas por cuánto tiempo venías y que está ahí voy un añito dos no pero que me estaba yo recién casado en aquellos años de 1998 y a mi esposa le pedí permiso por nueve meses nueve meses y llevo aquí veinticinco años mi hija y la familia junta tu familia no llevamos espérate espérate feito para allá voy entonces como nomás me dieron como nomás me dieron chance nueve meses a los nueve meses mi esposa ya estaba en y juana con todo y mi hijo ándale ándele no y mujer inteligente que bueno digo porque es que a veces la familia se separa y son años que triste es triste es triste el vato no puede estar solo humberto ah no 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 claro que no ya ves que de vez en cuando se avienta una canita al aire puro masaje en los nueve meses como nos portamos de este lado beto ah no canal de la patada fue la la segunda soltería de uno carnal pero ya ves que la gente como es decimosa a nomás llegar y que te dijo la mujer que te dijo no pues no me dijo ya casi ya casi va a ser debut y despedida no no pero lo bueno lo bueno que llegó para quedarse beto en qué parte del terreno vivían ustedes mira canal estamos en un lugarcito cerca de cuernabaca morelos ay que perrón a lo mejor a lo mejor la pau conoces por allá en la ruina de xochicalco si conoce paulo pero y el clima ahí está increíble toda esa área que bonito calorcito rico oye beto y de plano no han regresado ya ni por el cambio compare no canal todavía no hemos tenido chance apenas estamos en proceso ah si 25 años ya ya compraste casa beto ya tienes negocio como andamos con eso mira canal he comprado casa en el terreno he hecho dos porque aquí las este las cosas pues no no nos piensan muy bien pues no hay social hay nada de eso quiere mucho te da un payment y nos dan oportunidad a nosotros los mojaditos carnal oye beto y si están hechas allá o te clavaron el dinero porque la familia es bien rata loco mira canal eh con su eh bueno compré dos pero como si hubiera comprado cuatro atrás de tanto que te están pide y pide y pide y quien vive quien vive beto en esas casas mil para allá y mil para acá mil para allá y mil para acá están en renta carnal orgullosa del beto la neta digo yo sé beto que a veces está difícil pero y que la renta mi hermano es que allá los paracaidistas se meten y para sacarlos la familia güey te roba a ver tenemos a chelly hola araceli méndigos hola cómo están muy bien chelly originaria de qué parte eres tú chelly catracha honduras oye chelly y por cuánto tiempo venías y cuánto llevas venía por dos años por doce y cuánto llevas dos dos llevo treinta y dos años ya oye de seguro chelly ya llevas más viviendo en eeuu que lo que viviste en honduras sí exactamente y por qué qué pasó dónde se perdió la misión dónde 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 nos desviamos me vié cuando empecé a mandar un montón de dinero para honduras para que me la guardaran y qué pasó y cuando pedí mi statement de banco y nomás me tenían como menos de 100 dólares no es cierto para mantenerla abierta nomás a quién le mandabas el dinero hermana a mi hermana que en paz descanse a la mataste la mandó matar no ella se suicidó ay no wow oye ara y qué hiciste cuando viste toda esta situación en qué se gastaban el dinero pues sí me enojé mucho y le dije a mi mamá que que lo que había ahí en la cuenta que se quedara mi hermana para su vida para cuando se muriera o sea después me sentí mal ¿verdad? pero es que todo mi ahorro de dos años pues sí ya dinos a quién le mandaste a golpear a tu hermana no jamás no jamás era mi consentida no no ya dinos qué maderos contrataste no agarró no 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 ahí me consiguió un trabajo después me consiguió un trabajo y ya estuve por mucho tiempo me casé y tuve mis hijos empecé otra vez a mandar dinero a mi hermano dijo que confiar en él pero que mandara que abrir una cuenta en dólares abrir la cuenta la pinche cuenta en dólares y cuando fui a Honduras no tenía nada ni la cuenta no no ya te vieron la cara pero en qué se gastaban el dinero o sea qué hacían pues mi hermana ella se compró un carro con el dinero que yo mandé bueno si no le mandaste mareros ni de esos ya dinos qué brujo le mandaste no ninguno ninguno porque gracias a Dios pues fui trabajando pero claro sí o sea perdí mi dinero qué gacho tu hermano no murió ¿eh? todavía no ay no todavía no feo lo está trabajando no no qué pasó qué gachos neta ay qué feo estás escuchando el trío más divertido de la internet o sea nosotros el bueno la mala y el feo puro show vamos a regresar con la enchufada tenemos el teléfono de un lugar estos que venden colchones sí vamos a decirles que el colchón estuvo tan bueno que ya hasta del jale me van a correr ay cállate ahorita regresamos enseguida y más adelante tenemos mil dólares así que no te despegues el feo sí qué le prestó y ya ven que es buena gente el feo ajá sí sí pero no le decís en mensos y siempre trae dinero efectivo como un verdadero hombre no como el pelón espérame un idiota ¿qué es esto? un hombre que no cargue efectivo no es un verdadero hombre es un baboso siempre efectivo ¿cuánto cargas más o menos cash rate? ¿fácil? ¿cuántos ves ahorita? saca la carta a ver que se vea cien doscientos trescientos sietecientos ochenta las hojas aquí del trabajo si las hojas del trabajo ¿tú cargas efectivo Pau? yo cargo efectivo ¿sí? pero es diferente y este hombre ¿o qué pasó? pero este hombre como sabía que el pelo no trae dinero pues dijo mejor le le preguntó al feyo sí ¿y quién era? era un ciego y le dijo al feyo dame cien dólares préstamelo y le dijo al feyo toma está bueno ahí están ¿y cuándo me los pagas? y le dijo el ciego ahí cuando te vea te lo pago y pues no pues no va a ver no no bueno hola ¿ustedes laman ropa? no señor aquí es una residencia que cochinos y ahora la enchufada del bueno la mala y el feo enchufala y vamos a marcarle esta ¿a quién? ¿a quién? es un lugar de estos que venden colchones ok vamos a decirle que el colchón está a ver ¿más? ¿más? sí disculpe ¿con quién hablo? con Miguel oye Miguel Miguel sí dígame lo que pasa de que ay Miguel este te estoy llamando porque quiero que me reembolsen mi dinero ¿algún problema con los colchones? ay no todo muy bien de hecho están muy sabrosos siento que me acaricien el colchón que compré ahí con ustedes estoy durmiendo como 12 horas pero hay un problema estoy llegando tarde al trabajo ya creo que me van a correr acarijo entonces necesito que ustedes se hagan responsables por haberme vendido un colchón tal ay tan a gusto aquí está acostado güey este necesito que pues ustedes paguen mis billes me reembolsen mira ahorita lo que me van a deber van a ser lo de la luz que van a ser 350 dólares no pero como y luego también lo del gas ya me llegó el bill 180 y lo de la renta también ahorita la renta estoy pagando 2600 entonces ay pero todo es culpa de ustedes no como va a ser culpa de nosotros porque yo te vendí un colchón que te está haciendo descansar como crees mira es que tú me vendiste un colchón que está tan rico que oye no podrás venir a ayudarme a levantar aquí el colchón no no es en serio y mira yo tengo como dos semanas llegando tarde el trabajo me van a correr yo sé que me van a correr necesito que me pagues los billes ven a levantarme ayúdame me vas a tener un solo p*** no Miguel vamos a abrir el teléfono ay no Miguel se me cortó la llamada güey el colchón que me vendiste siento como que me acaricia y hasta me habla y me abraza y ay no está bien sabroso pero ya mi vieja me va a dejar ya me dijo necesito que vengas también y cumplas ahora si tú vas a ser como mi vieja güey no 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 nada de eso antes mira que le vendí un buen colchón mira te vienes en tanguit adiós papá eso es todo eso es todo hasta aquí se acabó el episodio del bueno la mala y el feo en podcast gracias por escuchar el podcast del bueno la mala y el feo neta pero las risas y diversión pues no paran así es que sigue escuchando más episodios del podcast del bueno la mala y el feo puro show que ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno mi padre fue asesinado una mañana la gente no quiere tu opinión quiere tu validación estás listo para convertirte en indomable la mala y el feo